Éxito. Merezco tener éxito en mi vida. Por donde paso, todas las puertas se abren. Aprendo a tomar las oportunidades que la vida me ofrece. Soy una persona creativa e innovadora. Tengo excelentes ideas. A partir de este momento, decido tener éxito en mi vida. Tengo el poder sin límites de triunfar y ser mejor. Hoy abro una puerta a mi propia valía.